de lo que yo tengo a mis papás, que no lo son, claro, y que no entienden. Ah, está bueno. Ok, ¿cómo? ¿Qué? Por ejemplo, ¿en qué lo sentís? Yo lo siento mucho en por ahí, pero como, no entiendo, salís cuando, no sé, mi hermano de no... Bueno, mi hermano no sale mucho, pero por ahí amigos de novios y todo, y digo, pero no entiendo, ¿vos salís con tus amigas y tu novio con sus amigos? Que están en una previa con mujeres, tu novio, y vos con... Y claro, igual te enferman, porque sí, sí, claro. Lo mismo que las vacaciones separadas, en la época de los perennials, que yo me digo perennials, no era imposible que vos vas a salir de vacaciones sin tu pareja, y ahora es común. Tenés que ir casado también, ¿eh? Los millennials salen separados. Hacen todo separado, que también me parece perfecto, pero entiendo, entiendo mi papá, mi mamá, que no lo entiendan, nunca lo entendieron, pero ¿qué te vas a una previa con chicos? ¿Qué novio qué haces? Claro. Se quedan en tu casa. Es raro igual, es rarísimo. Es raro, es raro. Es raro, está bueno, si no está bueno. Vos lo tenés muy, creo que las dos lo tienen naturalizado. No lo sabemos, no conocemos de otra manera. También es raro salir y no estar de novio. Mi papá, te explota la cabeza, como que no. Me entiendo, como que salís, pero no estar de novio. Ya está, ya enganchaste, ¿para qué salís? Claro, ya está. Claro. Y tenés la...